Reflexiones para el alma Para dejar ir, tienes que amar bastante Hay momentos en los que amar a alguien significa que debemos dejarlos ir No es saludable ni productivo quedarse en una relación que nos hace infelices a veces o nos entristece la mayor parte del tiempo Sin embargo, nos agarramos a ella Nos agarramos a la creencia de que algo malo le va a suceder a la persona si lo dejamos o la dejamos ir Ese es nuestro ego diciéndonos lo que queremos oír Nos agarramos con el temor de que nadie más los amará a ellos o nos amará a nosotros del modo en que queremos ser amados Esta vez el ego nos está diciendo que no somos lo suficientemente buenos Nos agarramos porque no sabemos quién o qué vendrá Pensamos que no hay muchas parejas disponibles Nos agarramos deseando, esperando, tratando de hacer que funcione Temerosos de que no funcionará Cuando una relación se termina, se termina Pero el amor puede seguir Amar a alguien significa que tú quieres que él o ella sea feliz Si esa persona puede ser feliz sin ti, ámalo bastante como para dejarla ir Yo sé cuándo debo dejar ir Yo sé cuándo debo dejar ir